Nunca antes en la historia ha habido tantas personas en la Tierra como ahora. Nuestros números se han disparado de 1.000 millones en el año 1800 a 2.300 millones en el año 1940, 3.700 millones en el año 1970 y 7.625 millones en el año actual 2020. La población mundial se incrementó cuatro veces más en el siglo pasado. Así que, ¿qué es lo que podemos esperar para el próximo siglo? ¿Y qué significa el crecimiento demográfico para nuestro futuro? ¿Habrán migraciones masivas, barrios pobres abarrotados en megaciudades cubriendo continentes, enfermedades y contaminación, caos y violencia por la energía, agua y comida? ¿Y una especie humana concentrada únicamente en sostenerse a sí misma? ¿Destruirá el crecimiento demográfico nuestro estilo de vida? ¿O es simplemente esta profecía un pánico injustificado? En 1960, el crecimiento demográfico alcanzó una cifra como nunca antes vista, que conllevó a profecías apocalípticas. Los pobres procrearían sin límite y excederían al mundo desarrollado. Así nació la leyenda de la sobrepoblación. Pero resulta que las tasas de natalidad altas y la explosión demográfica no son características permanentes de algunas culturas o países, sino partes de un proceso de cuatro pasos que el mundo entero está experimentando. La transición demográfica. La mayoría de los países desarrollados ya han hecho esta transición, mientras que otros países la están haciendo ahora mismo. Regresemos al siglo XVII, donde el mundo entero, incluyendo Europa, se encontraban en la primera etapa de la transición demográfica. Para los estándares de ahora, Europa estaba peor que países que se están desarrollando ahora mismo, sufriendo de malas condiciones de higiene, mala alimentación y mala medicina. Muchas personas nacían, pero muchas de ellas morían tan rápido que la población apenas crecía. Muchas mujeres tenían entre cuatro y seis hijos, pero solo dos de ellos alcanzarían la edad adulta. Entonces, la revolución industrial comenzó en el Reino Unido y trajo consigo el cambio más grande en las condiciones de la vida humana desde la revolución agrícola. Las personas pasaron de ser campesinos a ser obreros. Las manufacturas pasaron a la producción en masa y su disponibilidad aumentó. Las ciencias florecieron y con ella el transporte avanzado, la comunicación y la medicina. El rol de las mujeres en la sociedad cambió y se crearon las condiciones para su emancipación. Lentamente, este progreso no solo formó la clase media, sino que también se crearon estándares de modo de vida y de salubridad para la clase baja trabajadora. La segunda transición comenzaba. Mejor abastecimiento de comida, higiene y medicina hacían que menos gente muriera con el tiempo, especialmente a una edad muy temprana. El resultado fue una explosión demográfica duplicando la población del Reino Unido desde 1750 hasta 1850. La mayor razón por la cual las familias tenían muchos hijos era la probabilidad de que muy pocos de ellos sobrevivieran. Ahora eso ha cambiado, así que la tercera fase de la transición se puso en marcha. Menos bebés eran concebidos y el crecimiento demográfico desaceleró. A la larga, surgió un equilibrio. Menos personas morían y menos niños nacían, así que las tasas de natalidad y de mortalidad se estabilizaron. Gran Bretaña comenzó entonces la cuarta fase de la transición demográfica. Esto no solo sucedió en Reino Unido. Más y más países pasaron por las cuatro fases. Primero, muchos nacimientos y muchas muertes debido a las malas condiciones de vida. Segundo, mejores condiciones de vida llevaron a menos muertes y una explosión demográfica. Tercero, menos muertes resultando en menos nacimientos y el crecimiento demográfico llega a su fin. Pero, si la tasa de natalidad ha disminuido tanto, ¿por qué la población sigue creciendo tan rápido? Bueno, los niños nacidos en la explosión demográfica entre los años 70 y 80 están teniendo hijos ahora, conduciendo a un pico notable en la población, pero están teniendo muchos menos hijos que la generación anterior. El promedio ahora es 2.5 y era 5 40 años atrás. Así que, conforme esta generación se hace más vieja y la fertilidad disminuye más, el ritmo de crecimiento demográfico continuará disminuyendo. Esto es verdad para cualquier país. En Occidente, tienden a pasar de largo el proceso en otras regiones del mundo, pero en realidad, la mayoría de los países del mundo han llegado a la cuarta etapa. Miremos a Bangladesh. En 1971, la mujer promedio tenía 7 hijos, pero el 25% moría antes de llegar a la edad de 5 años. En 2015, la tasa de mortalidad bajó a 3.8% y las mujeres solo tenían 2.2 hijos en promedio. Esta es la regla, no la excepción. No somos especiales, solo tuvimos una ventaja. A los países desarrollados les llevó cerca de 80 años para reducir la fertilidad de más de 6 hijos a menos 3. Otros se están poniendo al día rápidamente. A Malasia y Sudáfrica les llevó solo 34 años. A Bangladesh les llevó solo 20 años. Irán se las arregló para hacerlo en 10 años. Todos estos países que se están poniendo al día no tuvieron que empezar de cero, y mientras más apoyo obtenían, más rápido se ponían al día. Es por esto que los programas que ayudan a bajar la tasa de mortalidad infantil o ayudan a naciones pobres a desarrollarse, son tan importantes. Sin importar cuál es tu motivación, tanto si sueñas en un mundo donde todas las personas vivan en libertad y prosperidad, o solo si quieres menos refugiados migrando a tu país, La verdad es que es beneficioso para ti personalmente si la población del otro lado del planeta puede vivir una buena vida. Y estamos llegando ahí. El porcentaje de personas viviendo en pobreza extrema nunca ha sido tan bajo como lo es ahora. Así que en el futuro del crecimiento demográfico mundial no es para nada una profecía apocalíptica. Es una promesa. El crecimiento demográfico llegará a un tope. La ONU pronostica que nunca se alcanzará la cifra de 12 billones de humanos y conforme el nivel de desarrollo del mundo se eleva, el número de personas con una educación superior incrementará 10 veces. Los países que solían estar necesitados ahora contribuirán a los procesos de desarrollo. Más personas significarán más personas capaces de ayudar a avanzar a nuestra especie. Más personas vo completarán unfluxido de особo, Más personas con una übrigens sin claridad de humanos Más personas con un obtenido kielo 300, Más personas que nos está quedando todo loco. Laomination es un vistimiento quinto measuring contra el karma inteligente.